Muy buenas a todos gente aquí Berni, bienvenidos además a mi canal, estamos en un nuevo vídeo de este NBA 2K23, ya sabéis con este mod de PC Basket 2K23, el mod de la Euroliga y estamos en la partida con el Juventud de Badalona, que nuestro objetivo, nuestro reto de esta partida es intentar de ganar esta versión de Euroliga que hemos hecho con todos los equipos de la Euroliga, añadiendo más equipos, equipos españoles de la ligandesa, de la CB y también equipos de la Eurocap, prácticamente hemos puesto todos los equipos que salen europeos en este mod entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que yo tenía en mente, lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a simular bueno, jugaremos un partido, pero todo lo demás lo vamos a simular, no sé cuántos partidos nos quedarán estamos en el mes de diciembre, pero bueno, vamos a mirar en momentos clasificaciones clasificación de la liga, estamos en el oeste, vale, vamos 16-7, estamos bien encaminados, o sea que hasta el octavo puesto que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería la única caja de Málaga, serían 11 derrotas, estamos 4 por encima así que bueno, vamos a intentar de simularlo, a ver si llegamos, supongo que llegaríamos a playoff, tendría que torcerse mucho pero bueno, entonces jugaremos seguramente pues algún partido, vale, supongaremos también lo de los Lestars, etcétera la idea es en este vídeo terminar la fase regular y en el siguiente episodio pues empezar ya a jugar pues en el caso de que lleguemos a los playoffs o a los playoffs, esa es la idea, vale, esperemos que no sea una catástrofe y empecemos aquí a simular y esto, así que vamos a simular hasta la fecha vamos a hacer una cosa, sí, vamos a simular hasta la fecha, pero hasta aquí, por semana, vale hasta la fecha, vale, aquí derrota, victoria y nos ofrece nada, todo lo que sea elecciones, lo vamos a rechazar derrota, cuidado, no me está gustando nada dos derrotas y una victoria vamos a simular hasta aquí, hasta Gran Canaria simulamos hasta la fecha rechazamos esto le vamos a avanzar derrota, derrota, ahora victoria victoria, derrota, victoria bueno, estamos ahí, vamos a ir mirando un poco a ver cómo va la clasificación bueno, seguimos en segunda posición, el Mónaco pues está un poco digamos distanciado, es el que va primero claramente segundo vamos nosotros, no hemos perdido la segunda posición, a ver, el objetivo es meterse en playoff obviamente, vamos a intentar de no quedar octavos, intentar quedar pues en una posición más o menos si podemos tener factor cancha si está ante los cuatro primeros pues mejor que mejor, obviamente así que bueno, todavía tenemos margen así que de momento, pues ahí seguimos y vamos a seguir simulando vamos a simular, si os parece, hasta aquí esto le vamos a avanzar rechazamos victoria, derrota vale, se ha lesionado Guillem Vives vamos a decir la CPU que esto es las rotaciones que las ajuste vale, aquí nos ofrecen dos jugadores o sea, tendríamos que darles a Guillem Vives y a Pau Rivas y nos dan a Adams y a Virgander no vale, simulamos hasta la fecha vale victoria eeeh no, no me gusta tampoco este cambio se ha vuelto a lesionar Guillem Vives me está lesionando mucho rechazar el traspaso bueno, de momento hemos conseguido una buena esto de victoria así que bueno, no vamos a mirar porque seguramente estaremos todavía en segunda posición y vamos a simular si os parece hasta el All Star a ver qué pasa aquí derrota derrota victoria menos mal ya se han anunciado los capitanes de Star ¿quieres detener la simulación y ver la selección? no no creo detener la simulación vale no, no me interesa tampoco derrota derrota ¿quieres dejar de simulación las ofertas? eh, sí vamos a mirar que es el último día de traspasos a ver si podemos mirar a ver algo eeeh buscador de traspasos Guillem Vives lo tenemos lesionado el problema es que uff a ver a quién podemos cambiar gente que tampoco tenemos mucha cosa hacer algún fichaje Voidman Black Black tiene media 72 vamos a intentar Tariq Black por bueno Yokeke a ver qué nos ofrece Mike Tobi hostia este me gusta Mike Tobi esta oferta me gusta vamos a ver Agravanis Matt Thomas Dimitrius Agravanis Michael Roll James Palmer Mameto Blue Ángel Delgado Augusto Lima no eh que más Gilmas Stephen Enoch JJ O'Brien vale pues esta esta lección me gusta Mike Tobi me gusta bastante vale estupendo lo que no sé si podremos a ver en agentes libres oficina tenemos aquí a Dwight Howard cerchi vaca Kimba Walker Isaiah Thomas hombre os imagináis a Isaiah Thomas ahí de fichaje vamos a ver bueno estaría mal un fichaje ahí para Isaiah Thomas no cobra bueno no cobra mucho pero no sé si lo podremos fichar Isaiah Thomas me molaría tío nada no podemos tenemos 15 jugadores tío eh tendríamos que quitarnos dos bases aleros tenemos muchos yo creo que nos podríamos quitar si dos aleros porque aleros tenemos a Pauli Craig el banquillo tenemos a Howard tenemos a Jeremy Lamb entonces podríamos cambiar a este no podemos ah vale el Pauli vale es que lo hemos vale podríamos quitarnos a John Holland claro Pau Rivas que tampoco tenemos mucho recambio aquí William Howard podemos buscar aquí una una escolta pero solamente por uno es que va a ser complicado es que no hay oferta por no hay oferta o a lo mejor una oferta de 3x2 algo así vamos a probar 3x2 si eso si que hay solamente está este vale vamos a agentes libres que no se me hace gracia lo bueno es que claro podríamos poner o sea que juegue de base y obviamente Guillen Vives podría jugar de 2x2 no hay ningún problema por eso vale pues ya está ya lo tenemos ya lo tenemos ahí a Isaiah toma lo hemos fichado ahí que grande vale entrenador plan de partido yo lo que haría ahora que claro Guillen Vives está lesionado pues me necesita 10 este nada el correo está haciendo de base bueno aguanto de momento de momento lo dejamos así gente ahora tenemos a Mike Toby también Mike Toby tenemos que añadirle minutos es que hay muchos poderes que tienen muchísimos minutos tío el eso no puede jugar tanto al menos lo vamos a quitar un poquito claro Mike Toby tendría que jugar también un poquito más bueno al momento lo dejamos así y vamos a simular todo esto vamos a poner hasta la fecha vale que la cep los costes las rotaciones bueno victoria 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 estamos ahora imparables con Isaiah Thomas vaya fichajazo vaya fichajazo Isaiah Thomas vamos a simular hasta aquí bueno ahora hemos pillado una mala racha de derrotas y hemos perdido bastantes partidos más que ganado pero bueno vamos a mirar clasificación vale hemos bajado la cuarta posición cuidado está igualado estamos a 4 derrotas creo que marca 3 esto ya está en clasificado Monaco y Real Madrid están clasificados para playoff 6, 7, 8 el que marca aquí es el Valencia Basket estamos a 4 derrotas no podemos caer tampoco en una mala racha así que vamos a simular hasta la fecha derrota victoria y victoria menos mal derrota victoria uff estamos ahí estamos sufriendo clasificación clasificación de la liga o es clasificación no es clasificación de la liga esto que dice que ya estamos clasificados vamos cuartos saldrá aquí una X no sé si es que estamos ya clasificados o no 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale este son 30 estamos a 3 yo creo que estamos ya clasificados el último sería contra Monaco pues mira vamos a simular hasta aquí y el último partido contra Monaco lo vamos a lo vamos a disputar vale victoria por lo menos eso nos viene bien y vamos a mirar entrenador plan de partida a ver como lo ha dejado ahora que están todos recuperados Pau Rivas Isaya Thomas banquillo no entiendo el porqué pero bueno yo lo pondría titular vamos a poner el bueno de Isaya ahí de titular Mike Tobey Voitman le da más minutos a Voitman pero bueno vamos así vale Carmelo también tiene muchos minutos vale pues vamos a disputar el último partido de la fase regular gente si os parece jugar partido 38-27 y es 41-23 no sé cómo vamos para saber si ganamos en caso de ganar a ver cómo quedaría la cosa claro vamos quintos estaríamos el factor cancha no lo tendríamos entonces si ganamos a lo mejor hay una posibilidad de meternos ahí y que las ve no sé si habrá jugado ya supongo que le quedará un partido a ver si pierde es la única posibilidad la quinta posición la mantenemos pasa que jugaríamos casi bueno yo creo que sí o sí contra Asbel Villervan equipo francés no es mal emparejamiento de todas maneras y Barça fuera de playoff Madrid al final segundo luchando ahí contra bueno que si ganamos podemos hacer que Madrid puede quedar hasta primero aquí Fenerbahce Olimpiakos Anadol Uef Sturtelecom Panentineco Estrella Roja Ritas Virniz y Partizan creo sí Partizan o Pinar Carcillaca depende de cómo cómo queda la cosa y se ha quedado fuera todos estos Maccabi Gara Tassaray etcétera vale pues venga vamos a jugar el partido gente y nada vamos a ello con el debut de Isaiah Thomas ellos juegan con Mike James 81 y media increíble Jordan Lloyd tiene un buen equipo John Brown tercero Jerome Blossom y Don Tahol equipazo Monaco se coló en la Final Four lastima que bueno finalmente quedaron terceros venga vamos allá con los que intento ya lo habéis visto vamos contra Monaco de local vamos al salto salto inicial perdemos el salto inicial y esto gente ya no hay quien lo pare comienza el último partido de la fase regular de la Euroliga en el siguiente vídeo pues le daremos cañita a los play-offs rebote de Dante Tomic vamos a ver Pau Rivas para Caramelo Caramelo Anthony vamos a ver 2 más 1 para Caramelo Anthony falta de Jordan Lloyd 2-0 y anotamos ese 2 más 1 3 a 0 buena ganasta de Carmelo Anthony está Jordan Lloyd buena defensa ahí de Pau Rivas sí señor a ver ante Tomic y ahí está ganasta de ante Tomic 5-0 he puesto pues bueno estos 10 me he estado viendo bastante el vídeo de NBA yo soy bastante inexperto sí que es verdad que bueno no todos los años le doy caña a NBA pero bueno sí que de toda la vida me han gustado los juegos de NBA pero bueno veis viendo vídeos y tal y y hay una opción que está muy bien que yo no lo sabía que es para que la máquina la IA pues haga las jugadas automáticas que se muevan porque si al final al fin y al cabo si os fijáis siempre jugábamos pick and roll porque no había desmarques bien no había situaciones de me entendéis entonces de esta manera pues hay más movimientos de los jugadores jugadas más automizadas entonces bueno así por lo menos pues cuidado ahí a Mike James que empata el partido no tenemos que jugar siempre pick and roll jugadas más automizadas que tú puedes hacer bueno vamos a jugar esta jugada pero bueno más automáticas y más y más de todo y no tenemos que jugar siempre al fin y al cabo no había desmarques no había situaciones claras movimientos entonces al final tienes que jugar siempre lo más pick and roll y al final siempre jugar pick and roll es muy aburrido y lo estamos probando en este partido y de momento lo estoy notando lo estoy notando esto de las jugadas automizadas cuidado ahí el como es ahí la defensa el bloqueo cuidado ahí Mike James que no va a entrar rebote de Jeremy Lamb y ahora la tiene ahí Isaiah Thomas recién fichaje aunque bueno ya había jugado partidos pero bueno es el debut en el sentido de jugando nosotros fijaros ahí ante Tomic como se ha movido por eso está guay está guay eso bueno la CPU lea un poco las jugadas así no tenemos que jugar siempre a lo mismo estamos jugando yo mucho de 3 a coger rebote ofensivo 9-7 pero bueno estamos jugando bien lo más ha sido más espectáculo más entretenido en la última posesión del primer cuarto ahí está Isaiah Thomas ahora por ejemplo sí podemos jugar aquí un pick and roll la última jugada y un tirito no entra el tiro de Isaiah Thomas pero bueno no ha sido más lanzamiento 9-7 final del primer cuarto dos arriba contra el mejor equipo de la conferencia este de momento que es Monaco junto con el Real Madrid claro venga vamos al inicio del segundo cuarto ahí está también Mike Tobey que va a debutar con nosotros bueno a debutar me refiero aquí ya jugando cogiendo a nosotros a eso me refiero fijaros ahí ese tiro esa situación por ejemplo este era un tiro bueno que hemos fallado sí pero bueno era una jugada clara para tiros a eso me refiero ojo ojo cuidado no se ha sido más uno pero bueno dos tiritos que lo han sacado falta de Jeremy Lamb el primero va dentro Watara este tío Watara este es una gran final four a pesar de que bueno que al final no he puesto de ir a la final pero vale la sería mira como me sale aquí el tiro que no entra de Jeremy Lamb tenemos que tirar ya porque se acababa la posesión está totalmente solo vaya canastón de Ocobo Mike Tobi que falla y eso que tiene buena mano Mike Tobi claro esto se está empezando ya menos mal rebote Mike Tobi para Ellenson Mike Tobi de tres que lástima que tiene ya digo tiene buena mano tiene buen tirito de tres pero no ha entrado también hemos hecho también la sincronización perfecta pero bueno también eso bien buena defensa vamos allá Guillem Vives vamos Guillem para Ellenson que ahora sí anota empate a once menos mal de segundo a cuarto sí que verá que el tema de puntos está haciendo más flojete muchos fallos está Donta Hall a ver qué hace que se la juega el tirito no entra bien buena defensa de Mike Tobi ahí está Howard para Jeremy Lamb ahí está Ellenson que machaca con una mano 13-11 por lo menos tenemos una plantilla competitiva para poder competir que no solamente es un 5 inicial y tiene solamente un sexto jugador que bueno si entra entendéis por lo menos que tenemos buenos recambios ahora está Guillem Vives oh ganas la de Mike Tobi en ese semigancho ahí Mike Tobi 15-11 grande Mike Tobi vale buena recuperación vamos últimos segundos Guillem Vives vamos allá ahí está la penetración 17-11 que gran bueno gran minuto o minuto y medio que hemos hecho 17-11 hemos hecho ahí un parcial de 8-0 y nos vamos al descaso con este 17-11 muy buena reacción del equipo que estaba bueno que estaba apretando y la verdad es que fenomenal así que vamos con la segunda parte con el tercer cuarto venga vamos ya con el inicio del tercer cuarto gente ahí está Isaiah Thomas que bien le sienta Alberti Negro que bien le sienta Alberti Negro a Isaiah Thomas vamos a ver que se mete para adentro y vaya ganas 10-9 11 ganas de Isaiah Thomas cuidado con Mike James que no se le puede dejar vamos ni un centímetro ahí de de distancia porque este te la lía en un momento buena defensa muy buen ante Tomic todo el equipo Carmelo no el Carmelo tiene un tirito muy rápido hay que soltar muy rápido pero si no lo haces perfecto cuidado con Lloyd no entra el tiro de tres rebote que no anota la segunda a tercero y así 19-13 eso lo tiene que permitir porque en Mónaco es raro que falle tanta y sea más bueno coger el rebote ofensivo pues ya papá y vámonos ahí está Carmelo vamos júgatela vamos a ver si va a poder no va a poder bueno sacó la faltita sacó la faltita Carmelo el primero fallamos demasiado pronto hemos querido ser ahí el segundo sí que va a entrar bueno por lo menos un puntito 20-13 vamos a ver hay que hacer buena defensa cuidado ahí que no le hemos comido buen rebote de Hans Hans Voitman, tiene buena mano pero ahí yo creo que no era buena decisión, no está fácil, 20-15, cuidado, no hay que hacer el tonto, aunque estemos ganando de 7 de 5, Monaco, vamos, en un momento te empatan, tapado Rivas, juega para Antetomic, vamos ante, Gaston de Antetomic, ahí es casi imparable, 22-15, claro que sí, vaya partidazo Antetomic lleva 8 puntitos, uff, qué aliú para Don Tahol, ganastón de Monaco, 22-17, partidazo que estamos aquí viendo en el Olympia de Badalona, ahí está Isaya Thomas, vamos a ver Isaya, juega para Carmelo, ahí está Isaya Thomas, que no entra, qué lástima, el tirito de Isaya, era buen tiro, no ha sido mala decisión, había que tirar, nos había dejado espacio, cuidado ahora es Mike James, no entra Revolte de Isaya Thomas, del chiquitín, vamos a ver, última posesión, vamos a agotar la posesión, vamos a ver aquí un pick and roll, Johannes Voitman, ya nota, 24-17, vale, 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 no sé si la revisaron, pero yo creo que ha sido clara, bueno, no creo no revisar, porque sí ha tirado claramente antes de tiempo, 24-17, más 7, y nada, vamos al último cuarto, vamos a ver, con esa ventaja de más 7, no se puede escapar, lo tenemos cerquita, asistencia del partido, vamos a mirarla, está despautida para Carmelo, esa ha sido la del 2-1, la del principio del partido, oh, qué buena mano de Pau, ahí está Guillem vive, sí señor, 26-17, buen robo ahí de Pau Rivas, buena mano, buena defensa, sí señor, Uy, el triple de Jeremy Lam, que se apunta a la fiesta, 29-17, vaya partidazo estamos haciendo gente, triplazo de Jeremy Lam, desde la espina, bueno, por lo menos sabemos que, bueno, potético caso de que nos enfrentemos a Monaco, no ahora en la primera ronda, porque van a quedar primeros o segundos, pero sabemos que podemos plantarles cara, podemos ganar, el segundo ataque, no la hemos comido, no la hemos comido ahí, cuidado, mal defendido ahora, 29-21, bueno, vamos ganando de 8, pero bueno, todavía quedan más de un minuto y medio, así que no hay que, no hay que confiarse, está Guillem, mirá, Gerra otra, vamos a ver, Guillem vives, bueno, buena, 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 vamos a hacer otra, Guillem vives, Jeremy Lam, no, no anota, bien, buena, 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 no sé que he tocado ahora sin querer, tirito de Volman que no entra, muy bien, a racha de tiros estamos teniendo, bien, buen remote, otro tirito de 3, para arriba, es que no está, ahí está Ellenson, ahí está Ellenson, buena jugada, Ellenson, buen rebote, 31-21, bueno, segundos finales, esto ya está acabado, la jugada Ellenson de 3, no anota, 31-21, final del partido, más 10, bueno, buena victoria, buena victoria porque era, vamos, rival durísimo, Monaco está haciendo un temporadón y tiene muy buen jugador, pero bueno, ha sido buena, buena victoria, para terminar la, la fase regular, vamos a mirar las estadísticas, bueno, ante Tomic, 8 puntos, 2 rebotes, Ellenson también ha hecho un muy buen partido, 6 puntos, 2 rebotes y una asistencia, Carmelo, 4 puntos, Guillem vives, 4 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, está muy bien, eh, Isaiah, 2 puntos, 1 rebote, 3 asistencias, Mike Tobi también ha cogido un par de rebotes y un par de robos también, así que bueno, me parece que no, pero Mike Tobi también ha hecho también su, su trabajo y muy contento, muy contento, la verdad. Vale, pues el mejor jugador, el jugador más valioso, el MVP, ha sido pues para Nick Karates, vale, ese ha sido el, el premio, Ruky del año, o sea, nada, Nick Karates, ¿no? Sexto hombre, sexto hombre del año, bueno, la verdad es que Karates de Ruky no tiene nada, sexto hombre del año, se concede al jugador que mejor rinde como suplente de la temporada, se lo dan a Okobo, de, de Mónaco. Jugador defensivo del año, se le han dado a John Schurna, de Herbalife, jugador con mejor progresión para el Facu Kampaccio, y el entrador del año se le han dado a Dimitris y Tudis, ¿vale? Así que avanzamos aquí, bueno, aquí sería el, el primer equipo, ¿no? El primer equipo, bueno, el primer equipo, no iba a ser el primer equipo Euroliga, con Nick Karates, Jogi Ferrell, Mike Bridge, Vito Brown y Nikola Milutinov, ¿vale? El segundo equipo sería Geria Grant, Faundo Kampaccio, Shasha Besenkov, Nikola Milutic y Giorgio Sermadini, bueno, Giorgio y Sermadini. El tercer equipo, Vasile Michic, me parece, bueno, que esté ahí en el tercer equipo, que no esté antes. Marcus Foster, John Schurna, Shana Musa y Alfa Cava. El primer equipo defensivo, tenemos a Dogus, Pierre Riajempri, John Schurna, Jordan Miki y Edith Tavares, ¿eh? Edith Tavares obviamente tenía que estar ahí. Segundo equipo defensivo, Dayus Thompson, Jeline Smith, Nathan Sestina, Zach Lidei y Alfa Cava. Primer equipo de rookies, me hace gracia esto de equipo de rookies. Nosotros no hemos metido ninguno, ¿eh? No hemos metido ninguno en los 11. Bueno, pues así quedaría la cosa. Nosotros, claro, ah, vale, porque el noveno y el décimo también juegan aquí. No sé por qué, pero bueno, está hecho así, de esta manera. Nosotros tenemos que esperar rival, bueno, nosotros tenemos que esperar rival, tenemos que jugar contra Asbel, al final que hemos quedado quintos, no tenemos el factor cancha, y de ahí nos enfrentaremos, que Mónaco, pues tendrá que jugar contra Cherevita o Valencia Basket. Y entonces, en caso de ganar, pasar, y aquí nos enfrentaremos seguramente, pues a Mónaco u otro rival, porque aunque teóricamente sería Mónaco, no, tampoco lo sabemos, bueno, 100%. Luego hay duelo aquí entre Baskonia y la Virtus, el Madrid, pues espera rival entre Venecia y Unicaja. Aquí Fenerbahce está esperando entre Pinar, Casikaya y Budugnos. Aquí Turtelecom y Estrellas Rojas se van a enfrentar, cuarto y quinto, Anadolus contra Panathina y Koz, Olimpiakos que espera a Vilnius o Partizan, cuidado, cuidadito. Vale, pues lo dejaremos aquí gente, ya en el siguiente vídeo, pues jugaremos la ronda contra Asbel Villervan, jugaremos un par de partidos, seguramente jugaremos dos, y nosotros lo simularemos, vamos a intentar a ver de si podemos, porque creo que lo tengo puesto al mejor de cinco, entonces hay que ganar tres partidos, vamos a intentar que los dos que juguemos lo ganemos, y a ver si simulando, podemos ganar uno. Luego ya en semifinales contra Monaco, ya sabéis que yo lo puse así, lo configuro así, semifinales y final es a partido único, como la Euroliga, la Final Four, por así decirlo. Y así que nada, lo dejamos aquí gente, espero que os haya gustado el vídeo, con estos nuevos fichajes, hemos terminado la temporada regular, y la idea es eso, pues hacer una temporada y a ver si podemos conseguir ganar esta Euroliga con el Juventud de Barona. Aquí dejaré un buen like. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos como siempre en el próximo episodio. Un saludito y hasta la próxima. Adiós, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!